Son mortales. El primero fue el río. Lo mató una magnolia en primavera y se quedó vacío color de nieve y cera bendiciendo la mano que lo hirió. Más tarde fue la fuente del Alcazar Real la cenecida y cayó blandamente en su taza dormida igual que una paloma en vuelo herida. En vino entre la arena y el lucero, la risa por el llanto desgarrada. Así está la mujer que ama a un torero, herida sin herir por la jornada. Las tardes cuando el sol y los claveres palpitan en la cal como un latido te han clavao herpunía de cien carteles el guapo que hoy con ella es tu marido. No sabes la pena que te abraza la silla en el paladar y la cintura ahogándote minuto por minuto ahogándote minuto por minuto y tú ves el anillo de la plaza aunque te escondas en la nueva oscura y abril que siempre amor te sabe a luto y abril que siempre amor te sabe a luto y tú ves el anillo de la plaza Así te escondas en lo de nuevo oscuro Y a mil que siempre amores Peza de aluto Y a abril que siempre amores Peza de aluto Así está la mujer que ama a un torero Así está la mujer que ama a un torero Así está la mujer que ama a un torero